El reloj ha marcado las horas de una historia cargada de sentimiento, con la ilusión de sorprenderte día a día, de hacerte parte de nuestra música, y sintiéndote cerca, cada vez más cerca, viéndote cada noche con las manos alzadas al cielo. Es la ilusión, es la fuerza, en la que nuestra estrella eres tú. Ha llegado el momento, comienza el espectáculo. Panorama 2018 Deluxe Tour, porque esto es fácil. Panorama 2018 Deluxe Panorama 2018 Deluxe Panorama 2018 Deluxe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Dalo ya su modelo en la cabeza así!